No es una final de liga, pero sí un partido importante que ganamos con muchas dificultades. Con un rival que ha hecho su partido, un muy buen partido, pero nosotros no hicimos lo que se esperaba. Pero diciendo eso, al final conseguimos los tres puntos. Y sabiendo que, como siempre digo, de aquí hasta el final vamos a tener un partido complicado. Podemos estar contentos solo de los tres puntos hoy. Del contenido no podemos estar muy contentos. Pero es así, a veces puede pasar. Sobre todo porque tenemos el partido. Cuando tú metes dos goles y tienes el partido en mano y luego un gol te cambia el partido. Tú puedes meter el tercero o el cuarto. En cambio, cuando entra el descanso, el rival está más animado. Nos complicamos un poco el partido. Pero diciendo eso, después podemos estar solo contentos porque estamos todavía líderes. Seguimos con nuestra buena gacha y nada, a seguir. Yo no lo veo desconectado. Ha hecho el partido como los demás hoy. Ha hecho su partido. Ha hecho como siempre. Y nada, a lo mejor sí, le puede faltar en el ritmo un poco de continuidad. No he entrado porque he hecho otros cambios. Pero él estaba dispuesto y estaba listo para jugar. Miércoles tenemos un partido. Iba a jugar un poco. Y luego el sábado va a estar como los demás, con todos. Mateo, sí, tenía algo. Se ha resentido de su golpe, pero bueno, nada de preocupante. Solo cuando me lo dijo, lo cambiamos. Y Cristiano, no. Yo creo que bien. Yo pensaba solo a este partido y las cosas han salido bien. Luego cambié a Sergio al final, pero también para meter un poco a Marcelo. Contento que ha vuelto con nosotros. Pero bien, físicamente bien, no tiene molestia, está listo. No sé, es que Cristiano es así. Cada vez él puede meter en cualquier momento goles. Y cuando no mete goles, es verdad que toda la gente piensa que ha hecho un mal partido. Hoy ha marcado otra vez y yo creo que lo que hizo, hizo muy bien. Primero con Karim en el medio y luego caer en la banda y que ha trabajado mucho como todos los demás. Primero con Karim en el medio y luego caer en la banda y que ha llegado a 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 la banda. Gracias.